Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. James es tendencia en Brasil. Ayer en horas de la noche, Sao Paulo se enfrentaba a Fortaleza por un nuevo partido de la liga local. Muchos esperaban ver al 10 de inicialista y Dorival tomó la decisión de incluirlo en el 11 titular. James pudo empezar el encuentro de la mejor manera, puesto que cobró un penal en el minuto 20 de juego. Sin embargo, lo falla. El colombiano hasta el momento ha fallado dos penales seguidos en Sao Paulo. Una tendencia muy poco favorable para los próximos cobros. Además, unos minutos después, desde un tiro libre, lanza un remate perfecto, pero el palo le niega la celebración. Con el marcador 2-0 en contra, Sao Paulo tenía el partido muy complicado. Pero en el minuto 79, James, desde fuera del área, lanza un remate violento al primer palo. El arquero no se esperaba un remate desde tan lejos. Golazo del colombiano, pero no lo pudo festejar mucho porque quedaban muy pocos minutos para empatar. Lamentablemente, el esfuerzo no fue suficiente y pierden 2-1 contra Fortaleza. Una noche amarga para James, aún marcando su primer gol. Tras el encuentro, esto comentó en entrevista. Creo que estoy feliz por marcar el primer gol, pero triste porque el equipo perdió. Tenemos cuatro días para un partido muy importante. Creo que el equipo hizo un gran partido, pero hoy no tuvimos suerte. Físicamente estoy bien. Estoy dispuesto a ayudar siempre, en cualquier juego, ya sea en la liga local o en la Copa de Brasil. Estoy contento porque jugué, pero triste porque el equipo perdió. El colombiano fue elegido por la prensa de Brasil como la figura del juego, por lo demostrado en los 90 minutos y por su alto desempeño en la mitad del campo. James jugó por ambos sectores y por momentos hizo presencia ofensiva aprovechando las pelotas quietas. Así reaccionó la prensa de Colombia al desempeño de James. El diario AS compartió una opinión muy acertada. Cuando se esperaba que todo terminaría de esta manera, James se recuperó de la presión del público. Aprovechó un error en la salida de la defensa de Fortaleza y descontó respondiendo a la confianza de su técnico Dorival. Además convirtió su primer gol con la camiseta de Sao Paulo. El colombiano, a pesar de haber errado el penal, fue el mejor calificado de su equipo en este compromiso, por su trabajo en la mitad del campo. Hablando de otros temas, Asile fue a los colombianos en la segunda jornada de Champions League. Sevilla y Lenz empatan a uno en un partido muy complicado para ambos equipos. David Machado debuta en Champions de titular, además jugó 85 minutos con un buen desempeño. Su entrenador le tiene mucha confianza, y el colombiano responde. Sumó 22 pases correctos para una efectividad del 81%, 2 regates completados, 60 toques de balón, 11 duelos ganados de 12, 6 despejes y 5 entradas. Por otro lado, Napoli gana 2 a 1 contra el Sporting Braga, un resultado esperado para muchos analistas. Cristian Borja fue titular jugando 84 minutos. A pesar de la derrota, Borja cumplió las expectativas. Cambiando de equipo, Galatasaray empatados contra el Covenant. Davison Sánchez, como era de esperarse, no tuvo minutos. El colombiano apenas se está adaptando al equipo. La falta de entrenamiento afectó la decisión del entrenador. Por último, Inter empata a uno contra la Real Sociedad. Cuadrado no fue convocado por lesión. El Panitas sigue en su proceso de recuperación. Hasta el momento se desconoce el tiempo de baja, pero no puede ser más de 15 días. Ya para finalizar gente, en Inglaterra siguen llenando de elogios a John Hader Durant por su golazo. La Premier en sus redes sociales compartió de nuevo esta joya que hizo el colombiano, donde la baja de pecho y de media volea marca un golazo. Sin duda tiene que aprovechar el momento de confianza que le está dando su entrenador. Cabe recordar que Unai Emery en entrevista confesó su admiración por Durant y de a poco le dará más minutos en cancha. Sabe que con una buena adaptación puede ser una pieza clave del equipo en el ataque. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en el próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta.